Hola, ¿qué tal? Les saluda Martín Romero Moret, profesor de Economía del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. La pandemia del coronavirus ha venido a demostrar que el acceso a la salud es un bien que no puede quedar determinado exclusivamente por las leyes del mercado, es decir, por la oferta y la demanda, porque entonces solo podrán comprarlo quienes tengan dinero. La crisis sanitaria actual ha venido a evidenciar que la salud es un bien público porque cuando una persona recibe la atención adecuada para que no se enferme, a pesar de que no la pueda pagar, esa persona no contagiará a otros y con ello el beneficio de su salud se extenderá a toda la sociedad. La pandemia ha venido a probar que conviene que todos tengamos acceso garantizado a la salud porque de esta manera todos nos podemos mantener saludables y acabar con los contagios. Por ejemplo, una vacuna debe ser gratuita porque evita no solo que quien la toma se enferme, sino que la persona vacunada ya no contagia a otros. En cambio, cuando muchos no pueden recibir la vacuna por su alto costo, esas personas provocarán una epidemia. Incluso hay economistas que afirman que debería premiarse a las personas que se vacunan porque su conducta beneficia a toda la comunidad. Y si el acceso a la sociedad es un bien público, todos debemos contribuir a su pago, cada quien en la medida de sus capacidades, de allí los impuestos. La economía social y solidaria se compone de un conjunto de razonamientos construidos y deducidos por muchos pensadores para demostrar que es más racional que el acceso a la salud sea un bien público y privado, porque siendo público todos tendremos acceso a él y teniendo todos acceso a él, el beneficio se multiplica y llega a todo el conjunto social. En el caso de la actual crisis sanitaria, nada podemos hacer para que todos nos vacunemos gratuitamente por la simple razón de que no hay una vacuna para el COVID-19. Pero lo que sí podemos hacer todos, por el bien de todos, es permanecer en casa. Y para que todos permanezcamos en casa, incluso quienes se ven forzados a salir a trabajar para llevar el sustento diario, la economía social y solidaria sugiere que los que tenemos más ayudemos a los que tenemos menos. Afortunadamente, diversas agrupaciones, incluida la Universidad de Guadalajara, ya se están organizando para entregar a las familias vulnerables, despensas, medicamentos, agua purificada y otros bienes necesarios para que se puedan mantener en casa. Si tú puedes ayudar, por favor atiende el llamado de las organizaciones que están haciendo posible que todos permanezcamos en casa. Existen más formas de solidaridad, como donaciones en dinero o como trabajo voluntario. En Francia, por ejemplo, personas de las ciudades están yendo a cosechar al campo porque los campesinos por la epidemia han abandonado algunas cosechas. También existen las cooperativas de consumo, de distribución de ahorro y crédito, las mutuales, etc. En síntesis, la pandemia también está demostrando que no todo puede ser resuelto únicamente por los sectores público y privado, sino que la ciudadanía organizada y solidaria tiene mucho que aportar. Muchas gracias por tu atención.